Que la iglesia se amarra a dos columnas, la Virgen María, que es el arca de salvación, y la Eucaristía, que está dentro del arca de salvación. Entonces, esas dos columnas, la Eucaristía, es decir, el vivir el yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido perdón. Y la Santísima Virgen son los que van a salvar. Entonces, una cosa es la iglesia y otra cosa es el arca. El arca de salvación ciertamente es la Virgen María porque lo dice el Apocalipsis. Una gran señora hablando del arca de Dios en el capítulo 11, comienza el capítulo 12, en vez de describir una caja de madera dorada, describe a una mujer vestida de sol con alma bajo sus pies. Entonces, sabemos que el arca de salvación es la Virgen María. Y lo que Dios quiere es que nosotros ahorita nos olvidemos de terremotos y de castigos y de fin del mundo y de diluvios y de catástrofes y que entremos en el arca de salvación. Es decir, que nos consagremos a la Virgen María oficialmente. Yo recomiendo el libro de Luis María Grignón de Montfort, que habla precisamente de lo que sucederá en los últimos tiempos. Y dice que en los últimos tiempos no nos debemos de preocupar porque la Virgen María y el Espíritu Santo guiarán a ese remanente fiel. Entonces, por iglesia, ya no se entiende toda la iglesia, sino se entiende al remanente fiel, que es exactamente lo que dice Jesucristo. En Lucas 12, 32, dice, no temas, pequeño rebaño, porque mi padre se ha dignado daros del reino. Esta es la frase, a mí me impresiona más esta frase que la otra de que las puertas del infierno no prevalecerán, porque lo que vamos a ver es que va a parecer que sí prevalecieron, pero esta frase, no temas, pequeños rebaños, nos dice que la iglesia se reduce, como ya lo había profetizado el mismo Benedicto XVI, a una pequeña comunidad, donde todos estamos no por obligación, sino por decisión, a una pequeña comunidad, a un remanente fiel. Es exactamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y a quien promete el reino no es ya a toda la iglesia, sino al pequeño, al remanente, a los que quedaron de la iglesia, al remanente fiel de la iglesia que permaneció en la fe. Por eso se llama fe, porque escritura, tradición y magisterio, lo que siempre se ha creído por todos en todas partes, todo el tiempo, carismáticos, eucarísticos y marianos, que viven el yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido perdón. Ese es el remanente fiel. No son remanente fiel los que están siempre atacando y insultando a las autoridades religiosas, porque la Virgen María no hizo ninguna cosa de esas. Ella podía haber atacado a, no sé, a Pilatos, por lo menos, a Herodes, al sumo sacerdote por condenar a su hijo inocente, pero eso no lo hizo la Virgen. El remanente fiel es el que imita a la Virgen en una situación parecida a la que vivió la Virgen. Allá le tocó vivir precisamente la apostasía de Israel, pero nunca se metió ni siquiera con Judas, lo condenó, nada, nada, no se mete con eso, se lo dejamos a Dios, a Dios le corresponde eso. El remanente fiel es la, entonces, el arca, sí queda un remanente fiel de la iglesia, y el arca de salvación es la Virgen María. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com, da clic en donar y sigue las instrucciones, o dale clic al link que aparece en la descripción del video, o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos. ¡Gracias!